Y que del mismo, como diputado, como araucano, como habitante de este departamento, pues esperaba una serie de pronunciamientos, no sólo en materia de reforzamiento militar, toda vez que allá asistieron el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la cúpula militar de este país, los alcaldes de los municipios y, por supuesto, el señor gobernador, esperábamos de alguna manera que no fuera un espacio más para el balance de las actividades en materia de seguridad que se desarrollan en el departamento, sino que fuera este el espacio para que salieran una serie, por lo menos una agenda, que tenga que ver con el departamento de Arauca, con las dimensiones que se quieran, si allí también la inversión social tomaba una relevancia importante, pero también con esos temas que tienen que ver con el conflicto interno, pero que tiene que ver también con esos conflictos que se han llevado a diferentes mesas del orden nacional. Eso esperábamos de este Consejo de Gobierno y en esa transmisión de cerca de 30 minutos en la que el Ministro de Defensa le cuenta al país el balance de este Consejo, pues toca algunos temas importantes, claro que sí, todo lo que se ha venido adelantando para esclarecer el secuestro del ganadero Uriel Parales, por supuesto que es importante y que se maneja allí esto, pues trae un alivio para la familia y para la sociedad en general que ve que se están logrando hechos contundentes para quienes escogen el camino de la delincuencia y afectan el bienestar de los araucanos. Hablar allí también del reforzamiento de algunos líderes, en este caso de los alcaldes, como lo hizo el Ministerio de Defensa, pues también es importante. Añadiría de pronto lo que se ha venido presentando con los miembros de esta corporación que también merece toda la atención por parte de la Unidad Nacional de Protección. Pero pareciera que con este Consejo se cierra un requisito, se le da un chulito a esa checklist que era hacer un Consejo de Seguridad en el Departamento de Arauca y no vemos allí que se venga una agenda derivada o por lo menos no lo manifestó así el Ministro quien dirigió esta rueda de prensa. De ahí toda la preocupación y la orfandad que siente uno ante el Gobierno Nacional y lo que presenta el Departamento de Arauca. Es nuestro deber pronunciarnos al respeto. Me preocupa de sobremanera que a pesar de haber alcanzado todas las esferas nacionales, ese trágico hecho violento en el centro poblado de Puerto Jordán, pues hoy Arauca no tenga ese mismo espacio y esa misma prioridad en los diferentes diálogos o necesidad de diálogos que pretende adelantar el Gobierno Nacional. Cerró su intervención el Ministro diciendo que esperamos toda la voluntad de paz del ELN y esto pues es una obviedad, pero nosotros también queremos ver esa misma importancia y prioridad por parte del Gobierno Nacional que sé que no es una tarea fácil, pero que hoy los araucanos lo están solicitando al unísono para que al menos en este aspecto empecemos a ver una agenda nacional que empiece a involucrar el Departamento de Arauca en todo lo que respeta a temas de paz.